Buenas Perdonad mis pelos, ¿vale? Bueno, no están tan mal Es que estoy aquí en plan Tira, en casa Porque esto toda la mañana en casa no ha salido Hoy es mi día de descanso Y... bueno, mentira, sí he salido A llevar al niño al cole Pero da igual, yo voy con estas pintas Y nada, y ahora Estaba haciendo la comida Y estaba pensando que Que hoy quiero grabar un vídeo porque Esta tarde seguramente vamos a ir con Arturo A... Al tren, bueno, a las cercanías Que vale, que no es gran cosa y tal Pero es un tren Y es que Arturo no ha ido en tren todavía Y... vamos a ir mi madre La perry La perrita que tiene Mi madre, perry Arturo y yo Y nada, a ver qué tal Y luego... Yo qué sé Es que no sé si vamos a ir a... A una parte donde haya campo O a otro pueblecito Aquí al lado, en Almadena o algo así No, no, no tengo ni idea Porque como quiere ir con el perro Que yo lo quiero mucho Yo la, la quiero Porque es hembra Pero... Que me apetecía hacer otra cosa Que cara Bueno, total Mirad qué rico Voy a hacer Espaguetis Con langostino Bueno, ajito Langostinos Y tomatito Y va a estar que te mueres Y ya tengo que llevar un plato ahora a Joaquín Porque Joaquín está trabajando Se va a quedar trabajando Así que... Y a ver qué sale del tren... Once I had this dream That I was standing in Osaka There was a geisha And a refugee Deep down in her pocket There was a tarnished silver locket And the picture frame Had always been empty She takes that refugee to town And keeps her eyes down on the ground As if she's waiting for the earth to open up And pull the gates of the name ¿A quién pasa? Arturo, ¿dónde lleves la mano a la boca? Que atendrá sucia, anda Arturo... Oye, dile hola a los reyes Hola Mira, estoy llorando el pobre El pobre, pero lo he castigado yo Que hasta dentro de un rato No podemos jugar a las pompas, ¿verdad? Sí ¿Qué es lo que ha pasado? No lo sé Se ha portado mal Uy Tengo todo el rumbo Espera Porque mamá tenía que ir a comprar una cosa Al supermercado Y le he dicho Por favor, portate bien un momento Un momentito nada más No te tiras al suelo No pongas los juguetes Donde los tienes que poner No cojas las cosas Y no lo ha hecho Entonces me he enfadado Y le he dicho Que no íbamos a jugar a las pompas todavía Porque estaba super ilusionado Luego me duele Luego cuesta Pero es que hay que mantenerse Y nada Que voy a ponerle un colacado Y unas galletitas Y voy a Recoger un poquito la casa Que esta mañana he pasado de todo Esta mañana me he tirado ahí Hombre, he hecho cosas Pero Me planchaba eso Pero no sé Tengo que hacer más cosas Y nada No me Nos arreglaremos así Porque Después de los tres Vamos a ir a Cenar por ahí Con Calir y eso Que se va Entonces Bueno, tampoco quiero ir así Ya le he dado a Joaquín su tape Parece publicidad de Colacao Pero no lo es Que este envase lo tenemos De hace mucho Y me encanta Me encanta No Haw 2022 Because No Arreglamos Pero no lo es Que se va con manifestaciones Pero no lo es Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? 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 Sí. ¿Veis? 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 ¿Vos? ¿Veis? 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 ¿Veis?